Muy buenas tardes, les saludamos en esta segunda edición de Noticias Cádiz, es martes 29 de septiembre y tal y como les hemos avanzado al mediodía, los trabajadores de Alestis han protagonizado una nueva concentración a las puertas de la factoría reclamando soluciones. Es el segundo día de huelga tras la negativa de la empresa a variar sus planes de EREs y despidos. Sindicatos y empresa podrían reunirse este miércoles para tratar de acercar posturas. Segunda jornada de huelga indefinida en el sector aeroespacial y nuevas movilizaciones de los trabajadores de Alestis. Unas protestas que en esta ocasión han quedado limitadas a las puertas de la factoría. Allí, desde primeras horas de la mañana, se producía una concentración de trabajadores y se bloqueaba el acceso a la planta con barricadas de neumáticos ardiendo. Protestas que no han ido a más debido a la intervención policial que ha impedido que se cortaran las carreteras de Enlace, Cádiz y Puerto Real, como se ocurrió en la jornada anterior. Los representantes sindicales han vuelto a justificar esta huelga indefinida ante la falta de diálogo y la negativa de la empresa de retirar los EREs y despidos planteados. Un bloqueo de las negociaciones que esperan poder resolver en una nueva reunión de mañana. Y esperemos que la empresa mañana venga con otras pretensiones, que no sean las de ayer. Ayer es que no movió ningún ápice y ante la negativa la reunión se levantó sin ningún tipo de acuerdo, ningún avance. Además, han exigido la intervención directa del Gobierno como parte afectada en la solución de este conflicto. Queremos hacer también un llamamiento al Gobierno central, que tiene participación a través de la SEPI, con un 24%, y que ponga también de su parte para solucionar el problema. Estos paros y protestas están previstos que se mantengan una jornada más, al menos, a la espera de posibles acercamientos en las negociaciones con la empresa. Y continuamos con comisiones obreras que ha advertido del riesgo de colapso de los servicios públicos como el SEPI o la Seguridad Social ante los retrasos en la incorporación de funcionarios. Ha convocado este martes una protesta en su delegación para exigir al Gobierno que cumpla con los acuerdos firmados y han criticado la privatización de funciones que tiene como consecuencia la demora de prestaciones. Los funcionarios estatales exigen al Ministerio de Función Pública que cumpla con los pactos firmados con los sindicatos ante el colapso que sufren servicios esenciales como el SEPI o la Seguridad Social, que se traducen en la demora en la adjudicación de prestaciones como el ingreso mínimo vital. Denuncian la paralización de la oferta pública y la privatización de funciones. La Seguridad Social, donde saben que también tenemos un atasco bastante importante en los expedientes del ingreso mínimo vital y el Estado, en lugar de venir incorporando a este personal que ha aprobado los procesos de empleo, lo que está haciendo es privatizar estos servicios a través de la gestión privada de TRAXA. Entonces lo que reclamamos es que estas ofertas de empleo se desarrollen para que el personal se pueda incorporar a la Administración y podamos así garantizar la prestación del servicio público a la ciudadanía. Desde Comisiones Obreras insisten que el funcionariado apuesta por la atención presencial como servicio público, pero que para ello es necesaria la cobertura de plazas, ya que en los últimos 10 años se han perdido 43.000 empleos. Así, entre otros acuerdos, Comisiones Obreras insta al Gobierno a que mejore las condiciones para el teletrabajo. El acceso a las dependencias y el teletrabajo son dos cuestiones diferentes. Nosotros sí que hemos propuesto que en la modificación del artículo 47b del Estado Autobásico del Empleo Público, que es donde se recoge el teletrabajo, se garantizara que siempre se iba a mantener una atención presencial en las dependencias a la ciudadanía, porque para nosotros y nosotras es esencial que se mantenga ese contacto con el ciudadano y con la ciudadana. O sea, la Comisión Obreras no entiende el servicio público sin esa relación directa. El inconveniente que encontramos es que hay algunos centros de trabajo que tienen una saturación muy importante, no damos abasto para atender a todas las llamadas y todas las consultas que se vienen realizando, y por ese motivo hay algunos centros de trabajo donde cuesta mucho localizar al personal. Cabe señalar que entre las reivindicaciones también está el cumplimiento de la entrega de las retribuciones atrasadas o la puesta en marcha del Plan de Igualdad. Tras la protesta, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha escuchado las demandas del sector por parte de los representantes. En una jornada en la que el Gobierno ha anunciado la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, con ayudas para todas las empresas, un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros extiende de forma automática los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor para determinados sectores económicos, aunque se han creado otros dos, los de impedimento de la actividad y los de limitación de la actividad. Así, todas las empresas podrán acogerse con exenoraciones bastante elevadas, que en algunos casos alcanzan el 100%, con la intención de generar seguridad a las familias, empresas y también a los trabajadores. Cambiamos de asunto. La zona franca renueva las tarifas del recinto interior en Cádiz para potenciar la implantación de empresas. El consorcio ha aprobado este martes en su comité ejecutivo una revisión de condiciones enfocadas también a las nuevas necesidades planteadas por la crisis sanitaria. La zona franca de Cádiz revisará este martes en su comité ejecutivo nuevas tarifas para el recinto interior en la capital gaditana, una revisión de condiciones de instalación de las empresas que se enmarca en su nueva estrategia de comercialización diseñada para atraer al tejido empresarial a la vez que se adapta a las circunstancias económicas derivadas de la COVID-19. La medida introduce nuevas bonificaciones y se reordenan las existentes. La contratación de las naves se podrá hacer con bonificaciones a la renta del 15% lineal los dos primeros años para favorecer a aquellas empresas con necesidad de espacio mayor a 1.000 metros cuadrados. La bonificación es además acumulativa con otras, por lo que el importe quedaría en torno a los 3,23 euros por metro cuadrado al mes. Asimismo, la implantación de nuevas empresas en naves se verá favorecida ahora por la ampliación de los periodos de carencia para la adecuación de los espacios de dos a seis meses en lugar de uno a dos meses como hasta el momento. Según la zona franca, su nivel de ocupación de naves se encuentra a día de hoy al 90%. Y además, la zona franca ha anunciado la renovación de las infraestructuras hidráulicas del recinto interior para ajustarlas a criterios medioambientales. El Comité Ejecutivo ha aprobado la intervención global de la red que permitirá la incorporación a la red de sanamiento de aguas de Cádiz. BN37, continuamos con otros asuntos de interés. La provincia de Cádiz vuelve a superar los 161 casos positivos por COVID. Cabe destacar que los lunes los datos suelen ofrecer habitualmente un descenso por el retraso a la hora de analizar las cifras del fin de semana. Por ello, las últimas 24 horas se han acumulado las cifras registrándose cinco hospitalizaciones, una de ellas en UCI y hasta cinco fallecimientos. El dato positivo de este inicio de semana es también el anuncio, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, de 159 curados. Con estos datos, Cádiz sigue manteniéndose como la quinta provincia en números absolutos de casos desde que empezara el registro histórico. En Andalucía también incremento de los PCR positivos que sobrepasan los 1.200 en solo un día. 75 nuevos pacientes se registraron en los hospitales andaluces, 13 de ellos en unidad de cuidados intensivos. Hay que lamentar además 25 fallecimientos, lo que supone una de las cifras más altas en los últimos meses de la crisis sanitaria. Y con estos datos, reuniones de seis personas y el cierre de los accesos a Casariche. Son las medidas anunciadas por el Consejo de Gobierno de Andalucía que ha aprobado ciertas actuaciones para hacer frente al aumento de contagios en determinadas zonas que presenten una fuerte incidencia del virus. Casariche será el primer municipio que contará con restricciones de movilidad en Andalucía. Es el único que desde el Gobierno de la Junta se ha estimado imprescindible tomar esta medida más drástica. Eso sí, según se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, se podrán tomar otras medidas según avance el contagio del virus. El consejero de Salud ha precisado que en esta línea no solo se medirá el índice de contagios, sino que además se tendrá en cuenta la densidad de población, la disponibilidad de camas y la capacidad de rastreo en esa zona. Supone una tasa por 100.000 de 5.456, de 2.804 positivos por 100.000, lo cual significa que la tasa está muy alta después de haber hecho el testeo. De ahí el que se indique, el que actualmente se doy medidas de confinamiento poblacional en Casariche. También el Gobierno autonómico ha anunciado que se recomienda las reuniones de seis personas. Además, esta medida no afectará ni a la hostelería, que mantiene las 10 de limitación o las celebraciones que se estipulan en 150. Jesús Aguirre ha detallado que el 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que la propondremos, que serán seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social. Hasta ahora lo que hemos hecho es una recomendación y lo que queremos hacerlo es en plan de obligación. A criterio de los comités provinciales de seguimiento se podrá proponer que se reduzcan aún más las reuniones sociales, los aforos y horarios de establecimientos, siempre en colaboración con los ayuntamientos para su adaptación a lo local. Por último, el portavoz del Gobierno andaluza ha anunciado la prueba a disposición de dos millones de test rápidos y ha concretado que los primeros cribados masivos se realizarán en cinco municipios, donde se supera la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes. Y en el caso de la capital gaditana, registra una tasa de incidencia por debajo de la media andaluza y muy inferior a la nacional. Este dato se sitúa como el principal indicador para establecer nuevas restricciones ante la evolución de la pandemia. El alarmante aumento de casos de coronavirus en zonas como la Comunidad de Madrid está suponiendo nuevas medidas de control de la movilidad o de la actividad económica en las áreas más afectadas por el virus. La tasa de incidencia por habitante se usa como criterio para el Ministerio de Sanidad para recomendar el endurecimiento de protocolos, como ha sucedido en distritos madrileños, con tasas por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un indicativo que en Cádiz no cuenta con ningún ejemplo. Según los últimos datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias de la Junta, la media en la provincia es una tasa de contagio de 116,68, que sitúa a Cádiz como la séptima provincia con menor índice en la comunidad, solo por debajo se sitúa a Huelva. Por municipios, la capital gaditana tiene una tasa de incidencia de COVID-19 algo superior a los 102 casos por cada 100.000 habitantes. En el marco de la bahía, la azupera Chiclana con 121,9 y San Fernando con 132,66. Unas cifras que en cualquier caso quedan muy por debajo de la media estatal de los últimos 14 días, situada en 282 o la alarmante tasa de la Comunidad de Madrid de 721 casos por cada 100.000 habitantes. Y este martes, el 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, una jornada que la Asociación Cardíaca Trébol de Corazones ha aprovechado para hacer un llamamiento para que todos mantengamos una vida sana, practiquemos ejercicio físico adecuado y prudente y disfrutemos de una buena alimentación. Un mensaje dirigido a la población en general, pero especialmente a aquellos que han padecido un evento cardíaco. Esta entidad ha insistido el día de hoy en la importancia de que los enfermos cardíacos y las personas que se noten algún síntoma acudan al médico y no se queden en casa por miedo a contagiarse de COVID. Así lo ha trasladado Diego Gil de la Junta Directiva de la Asociación Trébol de Corazones en una entrevista concedida al programa El Mirador de Onda Cádiz. Mantener el ejercicio físico, potenciar que la gente vaya andando a muchos sitios si no vaya en autobús ni en coche y los hábitos alimenticios que son muy importantes. Eliminar todos los productos que te puedan ser muy malos para el tema de la salud cardiovascular. Todas las grasas y todos los fritos y todas las comidas rápidas están contraindicadas. Nosotros insistimos mucho en eso. El Ayuntamiento a través de la empresa municipal Cádiz 2000 ha iniciado la retirada de los módulos desmontables desde las playas de la ciudad en la recta final de la temporada de playas. Desde el 15 de septiembre se ha desmontado el módulo de personas con movilidad reducida situado frente al Instituto Drago, los aseos en módulos de madera de la caleta, la carpa y el entarimado del módulo 5 y el módulo de servicio situado junto al ventorrillo El Chato, El botiquín y el módulo de aseos de la gallega ya se habían retirado a principios de este mes. Los operarios de playas están también retirando las torres de vigilancia. Igualmente se está procediendo al desmontaje progresivo de las tarimas de madera y papeleras situadas sobre la arena. Una retirada que según informó el Ayuntamiento se está realizando tras registrarse un descenso paulatino del número de usuarios y usuarias a las playas. El Partido Popular ha lamentado que el Gobierno municipal cierre ya los servicios de playa. La concejala Maite González ha recordado que de esta forma incumple un acuerdo plenario que establecía la ampliación de la temporada hasta el final del mes de octubre. ¿Quién ha decidido eso? No tienen derecho nuestros vecinos y vecinas a seguir disfrutando de la playa y algo peor si es que se acordó en el último pleno que se ampliara la temporada de playa hasta el día 31 de octubre en ejecución de otro acuerdo plenario de hace justamente un año. ¿Qué hacen desmontando la playa? Es que no se puede entender. Y el Grupo Municipal Socialista ha solicitado el vallado de la azotea del Colegio Público San Rafael. El concejal Javier Ramírez ha recordado que esta medida ya existe en otros centros escolares como San Felipe o Carlos III y facilita que los alumnos puedan mantener los grupos burbuja durante el recreo, según ha asegurado el Edil. La propuesta forma parte de una batería de mejoras para el Colegio San Rafael que el Partido Socialista ha presentado en el Ayuntamiento. El colegio tenía serias dificultades por los patios a la hora de efectuar estas llamadas burbujas para no mezclar a los alumnos y se solicitó en el final del curso pasado que se instalaran unas vallas en la azotea del propio edificio para poder utilizar esta zona como recreo, como patio, puesto que los patios que alberga ahora mismo el centro son bastante pequeños. Continuamos. El muro del antiguo cementerio de Cádiz acoge una exposición para concienciar sobre el cambio climático. Se trata de 12 instantáneas donadas por activistas y profesionales de la imagen que han participado en movilizaciones por la justicia climática durante 2019. Cádiz se mueve se muestra desde este lunes de forma permanente en la avenida Milcar Barca, una exposición participativa puesta en marcha desde la Mesa de Transición Energética y formada por 12 instantáneas. Las fotos que van acompañadas de textos explicativos han sido donadas por activistas y profesionales de la imagen que han participado en las protestas por la justicia climática en 2019. Me pidieron que aportara alguna fotografía, presenté tres y han elegido dos. No ha estado mal la cosa, para mí es un honor poder colaborar con una amiguita a ver si concienciamos sobre el cambio climático. La muestra busca sensibilizar y movilizar a la sociedad, haciendo de altavoz de la ciudadanía para que todas las personas se conciencien sobre la emergencia climática. Que nos da al mensaje también un marco casi poético, porque el cementerio, que lo usemos ese muro como para decir que el planeta se está muriendo y que tenemos que rescatarlo en frente del mar, que el mar también es un espacio que nos da tantas señales de lo que está ocurriendo con el cambio climático y de cómo nuestro planeta está en peligro, pues nos parecía un marco perfecto. Esta exposición fue mostrada ya en pequeño formato en la Casa de la Juventud durante la Semana Ecofeminista del pasado año, ubicándose después en distintos institutos de la ciudad. Ahora estará de forma permanente en el muro del antiguo Camposanto gaditano. Reforzadas las conexiones por autobús entre Cádiz, el río San Pedro y Puerto Real, coincidiendo con el inicio del curso presencial en la Universidad de Cádiz. El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía ha aumentado la periodicidad de la línea que une la capital gaditana con la barriada del río San Pedro y el núcleo urbano de Puerto Real. Serán más expediciones para facilitar la movilidad de los estudiantes una vez retomadas las clases en el campus universitario puertorraleño. El Consorcio aumentará las expediciones en los tramos horarios con mayor demanda de viajeros, con el objetivo de reducir la ocupación máxima de la flota en horas punta. La ocupación de vehículos se mantiene al 100% de plazas sentadas, pero se reducen al 75% las plazas de pie en cumplimiento con la nueva normativa contra la pandemia. Continuamos el repaso a la jornada informativa con la actuación de la Policía Nacional que ha desmantelado en la barriada de Loreto un punto muy activo de venta de rebujito. El grupo 2 del Audico de Cádiz ha detenido a 14 personas en los últimos dos meses por menudeo y la mayoría de los vendedores de rebujito y cocaína. Cambiamos de asunto. La Universidad de Cádiz ha recibido un nuevo reconocimiento. Ha recibido el décimo tercer premio a la excelencia en la gestión pública. Una distinción que reconoce el incremento de la calidad de sus servicios y evalúa el rendimiento global de las organizaciones conforme a modelos de referencia. A estos premios concedidos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública optaban en esta edición 54 candidaturas. Además de la Universidad de Cádiz se ha galardonado a la Agencia Tributaria con el Premio de Innovación y a la Agencia Española de Protección de Datos con el de Ciudadanía. Y comienza el proceso para elegir a los personajes que encarnarán a sus majestades los Reyes Magos. Desde este martes, el 29 de septiembre y hasta el próximo 11 de octubre, permanecerá abierto el plazo para que cualquier persona pueda presentar propuestas de candidaturas a representar a Melchor, Gaspar, Bartasar, Cartero Real y Estrella de Oriente. El método puede ser por correo electrónico a la dirección info arroba reyesmagosdecadiz.org o bien en la sede de ella, Asociación, en la número 14 de la calle Manuel Rancés. El impreso se puede descargar de la página web de la Asociación Reyes Magos de Cádiz. Desde el Ayuntamiento ya anunciaron que se estudia realizar un circuito de carrozas en diferentes puntos de la ciudad para cumplir con las normas de seguridad. La entidad continúa además su campaña para captar nuevos asociados que permitan incrementar la recaudación ante las limitadas circunstancias para conseguir fondos. El objetivo es que ningún niño se quede sin juguete y sin ilusión. El Cádiz Club de Fútbol afronta jornada intersemanal y se medirá al Athletic Club de Bilbao en San Mamés este jueves a partir de las 7 de la tarde. En una jornada la cuarta la Liga Santander que ya ha arrancado. Actualizamos a marcador en directo. Vence el Valencia en su visita a la Real Sociedad 0 a 1 en el añadido de partido. Y a partir de las 9 y media de la noche el Getafe recibirá al Real Betis. Hoy en rueda de prensa Cervera valorará la situación actual de la plantilla condicionada por la salida de algunos jugadores. Hemos estado pensando eso durante mucho tiempo y cuando se va acercando el final pues vemos que eso no es tan fácil de que salgan esos jugadores y si no salen no van a venir de fuera. Al final pues tengo la sensación de que eso es lo que ha pasado que la imposibilidad de que vengan jugadores es por la imposibilidad de que salgan futbolistas de aquí. Y la nadadora de clonotación Bahía de Cádiz, Paloma de Bordón se ha vuelto a ser convocada con la selección española. Disputará este fin de semana un mítin en Francia. En Canet, que además me han dicho que esa piscina es muy buena y se nada muy rápido, que las sensaciones son muy buenas. Y bueno, aunque estemos a principios de temporada me encuentro mucho mejor que otros principios de temporada que me costaba un poquito más. Ahora me veo bastante bien. Entonces pues bueno, voy a nadar mis tres pruebas principales. Entonces pues bueno, con la ilusión de nadar mis pruebas y a ver también como un test, ¿no? Para ver cómo esto. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la Bahía de Cádiz con cielos soleados durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 36 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Los vientos serán del sur en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos tendiendo a despejado. Las temperaturas mínimas en ascenso, que marcarán entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y colevante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta ha publicado la primera de las resoluciones de ayudas para el sector cultural dentro del plan de choque anunciado por la Administración andaluza por valor de 2 millones y medio de euros. Un total de 400 artistas y 56 salas se van a beneficiar de estas subvenciones que contemplan hasta 3.000 euros para cada una de las figuras solicitantes y un montante de 1.300.000 euros para los espacios. La apuesta de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, con la cultura está clara con la concesión de ayudas para la creación y para las hadas que han sido obligadas al cierre por la COVID-19 con un importe global de 2,5 millones de euros. 400 artistas y 56 espacios culturales recibirán estas subvenciones incluidas dentro del plan de impacto para la cultura. Presentada la nueva edición del FIT, un festival iberoamericano de teatro de Cádiz que cumple 35 años proponiendo nuevos espacios, formatos y programación como exaltación de la cultura frente a las adversidades del COVID. Más tiempo, más espacios, más formatos. Bajo estas claves primordiales se ha presentado la 35ª edición del FIT, una edición esta del veterano festival gaditano, inevitablemente condicionada por el COVID-19, que sin embargo quiere mostrarse como un espacio de reivindicación de la cultura en tiempos de pandemia. Se trata de una programación muy completa, con mucha calidad y que recoge muy bien las circunstancias que están viviendo tanto las artes escénicas como el resto de sectores en nuestra ciudad y en el mundo. Una programación variada, distinta y adaptada, en la que de los 20 espectáculos en cartel hay propuestas presenciales, semipresenciales y virtuales. A ellos se suma además la diversidad de los espacios escénicos, que serán seis en total, incorporándose algunos realmente novedosos, como los antiguos depósitos de tabaco. Espacios con absolutas garantías de seguridad sanitaria para ofrecer teatro y espectáculos de primer orden a un público hambriento de cultura. Hay algo muy claro y es que la gente tiene muchas ganas de cultura. Este FIT 2020 presenta además novedades en cuanto a talleres, incorporación de nuevos lenguajes y otros formatos escénicos. Un festival iberoamericano de teatro con una programación que la concejal ha calificado de ambiciosa, comprometida con el sector y participativa en este tiempo tan especial. Aquí tenemos que hacer sinergia, más que nunca la cultura nos necesita, necesita que arrimemos todos el hombro y que no la dejemos de lado en segundo lugar como se está haciendo en otros lugares y en otras administraciones. Del 23 de octubre al 9 de noviembre, 20 espectáculos en seis espacios escénicos de la ciudad para esta 35ª edición del FIT, más singular que nunca. Y la Fundación Cajasol acogió la primera de las jornadas de su nuevo ciclo Cádiz en el Tiempo. Alberto Ramos y Begoña García analizaron la historia de la ciudad desde la era finicia con la moderación de nuestro compañero Salvador Santos. Las Jornadas Cádiz en el Tiempo de la Fundación Cajasol abordarán a través de cuatro mesas redondas la evolución histórica de la provincia. En la primera de las jornadas tocó reflexionar sobre el pasado de Cádiz, que desde la época fenicia hasta el siglo XVIII vivió grandes momentos. Un análisis que viene a destacar las principales claves de estos acontecimientos y que podrían tomarse muy en cuenta a medio y largo plazo. Uno de los sectores en los que la historia es uno de los pilares es el turístico. Las civilizaciones y su impronta monumental son un atractivo evidente de la provincia. Según señaló la empresaria turística Begoña García, partícipe de esta mesa sobre el pasado. Del 100% de turistas podemos decir que el 99,9% se lleva una muy buena impresión de Cádiz en todos los sentidos. Quizás vienen incluso con unas expectativas un poco inferiores y una vez que conocen la ciudad, contando también aparte de la historia, pues se llevan una perspectiva muy buena. Para el profesor de la Universidad y Catedrático de Historia Alberto Ramos, el siglo XVIII podría ser uno de los momentos históricos de referencia. Para mí la época mayor de esplendor de Cádiz es el siglo XVIII, que es una época donde la ciudad crece en riqueza, en urbanismo, en el Cádiz que vivimos en el siglo XVIII, y posiblemente la decadencia llega posteriormente, sobre todo a finales del siglo XIX, no tanto por la pérdida de Cuba y Filipinas, como se dice, sino por la situación económica, social que vive la ciudad. La importancia cultural del Cádiz ilustrado se puso de relieve con la interpretación de la Orquesta Barroca de Cádiz, de su obra más representativa. La Casa Pemans era escenario de tres mesas más sobre el presente, el futuro y el tiempo inventado, todas ellas con actuaciones artísticas, que acompañen a estas reflexiones sobre Cádiz en el tiempo. 20.59, hasta aquí la información que nos llega hasta el momento este martes 29 de septiembre. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches.